Hola mis adorados todos, quiero a través de este mensaje felicitar al CEA por sus 30 años de existencia, yo les deseo que sean muchos más en donde sigan impulsando talentos, sigan dando esa cátedra de todo lo que los chavos aprenden ahí, así que felicidades sea 30 años y que sean como dije muchos muchos más, un besote.